La digitalización de los libros de la Biblioteca Nacional va viento en popa. A septiembre de este año ya había un millón y medio de páginas digitalizadas en una meta de 2.2 millones al finalizar el 2011. Queremos digitalizar el acervo patrimonial de la biblioteca de manera que está en la red, que pueda ser consultado por todos los colombianos y que adicionalmente estas colecciones en papel, de gran valor, de gran valor patrimonial, no sean deterioradas por el uso cotidiano que implica su manipulación. Esto dentro de la iniciativa Biblioteca Nacional Digital, ejecutada por el Ministerio de Cultura, que planea llegar a 12 millones de páginas digitalizadas en 2014. Ha sido tal el éxito de la iniciativa que ya se inició un piloto en los departamentos del Valle del Cauca, Norte de Santander y Meta. La otra iniciativa con la que MinCultura gana terreno es la educación virtual, la cual busca acompañar la creación y transformación de programas virtuales para educación superior. La conectividad para nosotros es una puerta al conocimiento, es el fortalecimiento de la biblioteca pública y es cerrar la brecha frente a la pobreza. La meta es conectar entre sí a 100 bibliotecas públicas en 2011 y a 400 en el mismo número de municipios en 2014, a través del Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Proyecto Nacional de Fibra Óptica Proyecto Nacional de Fibra Óptica Proyecto Nacional de Fibra Óptica Proyecto Nacional de Fibra Óptica